Hoy llegó aquí Mayra López Mulero, la licenciada Mayra López Mulero. Entonces, vamos a ver unos videos cuando ella está allí que no la dejan pasar y yo les voy a explicar poco a poco. Vamos a verlo, adelante. A ver eso, vamos a ver. No la dejaron pasar. Mire, ahí está la licenciada. La licenciada porque no le permite que la persona estuviera. Mira, voy a trabajar ahí. Pero ese es tu trabajo. Están empeorando la situación, ¿sabes? Ahora vamos a consultar con eso antes, por favor. Porque no se le permite acceso a la licenciada de estudio. Este es mi, mi. Hágame el favor y permítame pasar. La licenciada de casi todos los deportes es una pelotata en Facebook. Ya vamos a volver. Señores, a la licenciada Mayra López Mulero no la dejaron entrar al estudio. Claro está, cualquier persona que no sabe, como ejemplo, vamos a ponerle un momentito a Funky Joe y el gángster, que estaban allí, no sabían lo que estaba sucediendo, y entonces hablaron con el papagayo. Vamos a ver el video de Funky Joe y el gángster. ¿Qué pasó? A la licenciada Mayra López Mulero, los de seguridad del gobernador, no la dejaron entrar a su propio programa. Exacto. ¿A Nación Z? ¿No la dejaron entrar? No la dejaron entrar. ¿Cómo es que ellos pueden hacer eso? Funky Joe y el gángster no sabían lo que estaba sucediendo, como casi todo el mundo. Normando Valentín, señores. Miren lo que escribió Normando Valentín, y no sabía lo que estaba sucediendo. No averiguan. Déjame ver, déjame ver un momentito, léete eso, Rocky. Ahí dice, hoy no tan solo no dejaron entrar a la abogada Mayra López Mulero a su programa de radio, tampoco dejaron entrar a los medios a las facilidades para entrevistar al GOE. Apunten el dato. Bueno, primeramente, Normando no sabía absolutamente nada. Entonces dice, Rocky, que no dejaron entrar a los medios. Mira, Normando, si esto hubiese sido en UAPA Televisión, allí no entra nadie. Solamente los que estaban allí, los que trabajan en UAPA, en Telemundo, ni pensarlo. Allí no entra absolutamente nadie. Entonces tú querías que entrara aquí toda la prensa. Lo que pasa es que aquí están mal acostumbrados, y perdone que me meta, Comay. Sí, sí. Estos son emisoras de radio, y siempre han sido emisoras de radio donde vienen artistas y toda la cosa. Pero, como dijo la Comay, aquí hay un canal de televisión que está a punto de pasarle a los demás. Aquí está Mega TV ahora, y ya esto es un canal de televisión como tal. Y como nosotros no podemos tener acceso a los demás canales, pues ustedes tampoco, porque los invitados que llegan hasta aquí es contenido de la cadena. Exactamente. A menos que nosotros vayamos allá cuando tengan al gobernador de Noticentro, y pasemos allí a hacerle un vacilón para los HP. Cierto. Señoras y señores, producto de todo esto, todavía yo no he hablado, voy a empezar a hablar ya mismo, producto de toda esta situación, la licenciada Mayra López Mulero hizo hoy un Facebook, un texto vivo, en vivo. Un Facebook Live. Exactamente. Sí. Y vamos a ver, vamos a ver lo que dijo. Vamos a verlo. A ver qué es lo que dice. Ya cuando estuve dentro, pensé que no tenía ninguna razón de estar allí. Conversé con las personas que entendí que debían conocer mi malestar, y me retiré. Al cabo de las primeras horas, tuve que pasar un proceso para evaluar el alcance del atropello. Pero, ¿por qué? Y yo iba con la intención, dentro de un marco respetuoso, pero incisivo, de propiciar algún contacto con Ricardo Rosselló. No, no ocurrió. Y no ocurrió por causas ajenas a la voluntad de Mayra López Mulero. En el espacio que yo he respaldado, por un año, bajo la premisa y bajo la convicción de que esa plataforma radial era diferente y que me iba a permitir a mí, como puertorriqueña, aportar a un análisis elevando el discurso y se cuartó. Señores, miren, vamos ahora, en este momento, a decir exactamente todo lo que pasó y exactamente la verdad. La licenciada Mayra López Mulero, lamentablemente, miente, pero miente descaradamente. El gobernador, como dije anteriormente, llegó aquí a las 7 de la mañana. La licenciada Mayra López Mulero llegó a eso de las 9. Entonces, lo primero, la licenciada Mayra López Mulero no trabaja aquí en Nación Z, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Ella hizo un arreglo con la producción para trabajar única y exclusivamente los viernes. Hoy lunes, la licenciada Mayra López Mulero no tenía que estar aquí. ¿Qué pasa? Que ella ve que sale, que está el licenciado, el Ricky Rosselló, el doctor Ricky Rosselló, y dice, espérate, déjame ir para allá a buscar bulla. La licenciada López Mulero sabe que ella le dijo a la producción que se iba a tomar, iba a tomarse un tiempo en lo que podía establecer bien la defensa de Raúl Maldonado y en adición que se iba a hacer una reducción del busto. Ella lo sabe. Tan es así, y oigan bien, tan es así que ella dice ahí, en ese video que acaban de ver, que ella entró, que habló, que si esto, que si lo otro, embuste, mentira. La licenciada cuando se fue el gobernador, porque ustedes la vieron ahí en el video, cuando se formó el Revolú, ella estaba allí y se arrinconó. ¿Por qué no le preguntó en ese momento al gobernador lo que quería preguntarle? Y ustedes la ven, que ella se va hacia ahí, y la van a ver ahí ahora mismito, ya ustedes verán. No hizo frente. No hizo, y quería hablar con el gobernador, ese era el momento. Pero lo que quieren es la pauta, señores. Miren ahora la licenciada Mayra López Mulero, cuando se echa hacia un lado. Ya mismito, la van a ver a la derecha de sus pantallas. No lo pare, no lo pare. Si eso se va a ver, ya tú verás. Yo digo cuando lo paran. Mírelo ahí, poco a poco, mírela ella ahí, si lo ponen en cámara lenta, mírela ahí donde está. Síguelo poco a poco, mire allá, la rubia, mírela allá. Mire, lo que la licenciada Mayra López Mulero es, no dice, que cuando entró al estudio, entró eufórica, que cuando ya Ricky Rosselló se había ido, hablando palabras sucias y asquerosas, le habló palabras sucias a Gary Rodríguez, le habló palabras sucias a Sisto George, el productor, amagó con meterle un puño a Sisto George, el productor. ¿A dónde vamos a parar? Y que la habían cogido de pen. O sea, parece, señores, que ella le estuvo malo. Mire, si esto, yo lo dije, esto lo planificó Gary Rodríguez y Sisto George, con todo este, con todo el derecho. Lo único que yo critico es que no le dijeron nada a la gerencia y se formó todo este pandemonio, pero la licenciada Mayra López Mulero quería que le dije que Gary Rodríguez y Sisto George le dijera, mira, Mayra, viene el gobernador para acá, vente para acá. No. Además, ese señor que está ahí vio que Mayra estaba bien, bien agresiva. Y lamentablemente no tenemos ahí el video, pero sí tenemos el video de las cámaras de seguridad. O sea, ¿a quién la licenciada Mayra López Mulero quiere engañar? ¿Por qué dice mentiras? Y entonces, al ella hacer toda esa poca vergüenza que hizo dentro del estudio, sabía que la iban a despedir y a votar de Mega TV y de Nación Z, pero disparó al frente, disparó al frente e hizo una carta de renuncia. Y mírenla ahí, ahí está la carta de renuncia de la licenciada Mayra López Mulero a Cristóbal Ramos, que es prácticamente el dueño del programa, Sisto George es el productor, Luis Otero tiene que ver con el programa, Víctor Roque, que es el gerente de aquí, y Sisto Pavón, y a Nación Z, y vemos ahí, ella no habla de nada, no habla de absolutamente nada del incidente. O sea, licenciada, ya basta de estar faltando el respeto a la gente. O sea, ya basta de estar con las pautas. Ya usted lo que está haciendo es cayéndole mal, cayéndole mal al público. Porque usted quiere estar en todas. Usted sabe que usted pidió un receso, usted no tenía que estar aquí hoy. Y cuando usted vio que a las 7 estaba en su casa, se maquilló, se bañó, se vistió y arrancó para acá. Pero ¿a qué? ¿A qué? Los compañeros suyos, Nigari y Rodríguez, porque según yo los pelos, según los pelos en algunas cosas, igual que a Sisto Pavón, según los pelos, digo cosas que son totalmente justas y razonables. Tan sencillo como eso. Pero ellos no tienen ningún derecho a decirle a usted, ¿viene el gobernador o no viene el gobernador? Si usted hubiese estado allí, yo le garantizo que usted hubiese faltado el respeto al gobernador. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque ahora, usted tratando de buscar pautas, ha dicho de que el gobernador le dijo a usted prostituta en palabras vulgares. Y eso es falso, licenciada. Vamos a ver el video donde ella, en Nación Z, dice que el gobernador le dijo prostituta en palabras malas. Vamos a ver. Dijo eso, a ver. Oye, yo estoy aquí impresionado también, Gary, porque estoy en el chat, me están insultando también. Vaya, gracias, gobernador. Soy una ju. Gracias a usted. Yo le voy a enseñar el chat. Yo le voy a enseñar el chat. Déjame ver el chat donde... Y usted, mire. Carlos Bermúdez, ¿qué dice Carlos Bermúdez? Eh, Rocky. Dice, en ese momento, cuando escuchas a la dama López Mulero analizando imparcialmente. Edwin Miranda, ¿qué le contesta a Carlos Bermúdez? ¿En dónde? Radio, eh, TV o radio. Y Ricky Rosselló, ¿qué dice? ¿Qué dijo la, entre comillas, que entre comillas, entre comillas, entre comillas, la dama? Dama. Dama. O sea, entre comillas, dama puede ser muchísimas cosas, licenciada. Entre comillas, dama puede ser muchísimas cosas. Pero usted no puede darle las gracias al gobernador porque le dijo, pues, porque eso no es así. Entonces, usted buscando el protagonismo. Señores, ¿a dónde vamos a parar? Pues entonces, como les dije, antes de que la votaran, antes de que la votaran, pues ella se le adelantó a Mega TV e hizo una carta de renuncia. Y yo siempre lo he dicho aquí, y lo digo ahora, gústele a quien le guste. Señor Raúl Alarcón. Señor Raúl Alarcón. Se lo he dicho muchísimas veces. Y mi manager se lo ha dicho. En la cuestión de Nación Zeta. Mire, el primero, Jorge de Castro Font. Le dije, lo va a traicionar. Es un bandido. Y don Raúl lo hizo. Y se lo dije aquí a la gerencia. Miren lo que ha dicho Jorge de Castro Font de aquí, de Zeta, de Mega TV. Así es. El programa de Nación Zeta. Nación Zeta. Nación Zeta. Miren lo que ha hecho Jorge de Castro Font, que gracias a Dios ya no está aquí. Mire, léete ahí. Ahí dice, de Castro Font alega le pidieron cometer actos ilegales en Nación Zeta. Mire, está poniendo en tela de juicio a Cristóbal Ramos, que es una de las personas más decentes que he conocido. Y está poniendo en tela de juicio a Sixto George también y a las personas, a todos. Eso lo hizo Jorge de Castro Font. Y se lo dije, Mayra López Mulero va a hacer exactamente lo mismo. Va a empezar a bembedear y hacer cosas que no tiene que hacer. Y ya está haciéndolo. Y el próximo, velen que se lo digo, el próximo que le va a hacer la poca vergüenza va a ser el Gary Rodríguez. Tan sencillo. Mire, don Raúl, mire, don Raúl Alarcón, no se puede en un canal tener personas que estén trabajando en otros canales de televisión. si están en radio, pues que trabajen en televisión, no hay problema. Pero radio con radio en otros sitios, televisión con televisión, eso no puede ser, no puede existir. Nosotros los que trabajamos aquí en Mega TV damos el todo por el todo. imagínese yo, la Comay, teniendo este programa aquí a las 5 y 55 y entonces me voy para Telemundo a hacer uno a las 10 de la noche. No, no, don Raúl. Y por favor, don Raúl, se lo digo, arranque para acá y mire, apriete las tuercas que tenga que apretar. Porque aquí uno dice las cosas y a la gente le entra por un lado y le sale por otro. Y déjeme decirle con toda humildad, nosotros, tanto mi manager como yo, sí sabemos de televisión. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Vengo rápido, no se vaya nadie. Ahí estamos.